Mariana estaba muy feliz porque era su cumpleaños y su alegría aumentó cuando su madre le obsequió un hermoso juego de té. A la mañana siguiente, su mejor amiga, Julia, fue a su casa para invitarla a jugar. Pero, para decepción de Julia, Mariana no podría jugar porque debía salir con su madre. Julia estaba ansiosa por jugar con el juego de té de su amiga, así que le pidió que al menos le prestara el juguete para ella jugar sola en el corredor del edificio donde ambas vivían. Mariana no se lo quería prestar, temía que su amiga lo estropeara, pero Julia insistió mucho y Mariana cedió y le prestó el juego de té, pero no sin antes advertirle que debía tener mucho cuidado, ya que ese regalo era muy especial para ella. Cuando volvió con su madre, a la niña le llamó la atención algo escondido en un rincón del pasillo. Se acercó y descubrió con tristeza que eran trozos de cerámica. Su flamante juego de té estaba destruido. Mariana se enojó mucho y llorando se desahogó diciéndole a su madre. ¿Viste lo que hizo Julia, mamá? Yo confié en ella y le presté mi juguete, y mira cómo me pagó ella. Destruyó mi obsequio. La niña estaba fuera de control por la tristeza y la rabia. Se disponía a ir a la casa de su amiga para pedirle explicaciones. Pero entonces su madre, con cariño, le dijo. Hija mía, ¿recuerdas cuando tu vestido favorito estaba nuevo? Salimos a pasear, y un carro que pasó te salpicó y te lo ensució de barro. Cuando llegamos a la casa querías lavarlo de inmediato, pero tu abuelita te recomendó que no lo hicieras. ¿Recuerdas qué fue lo que te dijo tu abuelita? La niña pensó por un momento y respondió. Ella me explicó que debía esperar que se secara el barro, para que fuera más fácil quitar la mancha. La mujer sonrió y dijo. Así es, con la ira es igual. Debes dejar que primero se seque, para que después sea más fácil solucionar las cosas. Aunque Mariana no entendía muy bien lo que su madre intentaba decirle, le hizo caso y no fue a ver a Julia. Un rato más tarde, cuando ya Mariana estaba más tranquila, llamaron a la puerta. Era Julia con una caja en las manos. Luego de saludarla le dijo. ¿Recuerdas al niño que siempre nos molesta? Se acercó a mí. Quería jugar conmigo y con tu juego de té. Pero yo pensé que él no sabría cuidarlo, y le dije que no. Entonces, él se enojó y lo destruyó. Mi mamá compró un igualito cuando le conté. Espero que no estés enojada conmigo. Mariana le sonrió a su amiga y le dijo. Mi ira ya se secó. No estoy molesta contigo. Recuerda siempre dejar secar tu ira. No reacciones mientras todavía estés molesto. La ira te ciega y te impide ver las cosas como son realmente. Si te gustó esta reflexión, dale me gusta y compártela. Apoya nuestro canal suscribiéndote y dándole a la campanita. Gracias por ver este video.